Hola, hoy hemos venido hasta Mieres. Hemos tenido que venir superabrigados, porque resulta que Mieres en invierno es una ciudad extraordinariamente fría, si tenemos en cuenta su altitud, latitud y la distancia de la línea de costa. Durante el invierno también son comunes las heladas en las noches despejadas y el agua-nieve. Pero nada de ello nos va a quitar hoy de dar un paseo por la ciudad. ¿Me acompañáis? Mieres fue un importante centro de explotación de minas de carbón desde el siglo XIX, una actividad que actualmente está en declive. Hasta el año 1970 también alojó la actividad siderúrgica. La capital de Mieres es Mieres del Camino, una ciudad que aún hoy conserva ese aire histórico de pequeña ciudad industrial. La verdad que sí que se empieza a notar el frío. A ver si vamos entrando en calor, cogiendo unos dulces navideños, por ejemplo, vamos a ir a visitar la confitería Marian y su pan. Vamos a visitar a la propia dueña, a Marian, que nos va a explicar las características de todos sus productos. Hola, Marian, vengo porque sé que tienes un local muy original, muy diferente al resto. Y vení a comprar unos dulces navideños para casa y también algún producto gourmet, porque es una confitería diferente. Bien, y dime qué te apetece. Pues nada, me voy a llevar unos turrones que creo que tienen muy buena pinta, porque ¿qué especialidad tenéis aquí? Uf, mira, la especialidad, yo creo que ahora mismo te podría hablar de 10 o 12 especialidades total. Luego todo lo que tú pedidas o que te apetezca. Una de las cosas que más demanda la gente son los mazapanes, que llevamos, yo llevo 44 años, un poco herencia de mi suegro, que ya llevaba 73, de lo cual estamos casi metidos en los 100 años ya de profesión. O sea, ¿tú llevas en este local? Yo, 44. No, en este local 33, 34. O sea, dedicada toda la vida a los pasteles y a los dulces. Toda la vida a los pasteles y a los dulces. Me encanta, me apasiona, pero me apasionáis vosotros la gente. Tenéis un obrador enorme donde está continuamente la gente trabajando. ¿Es así toda la época del año? Bueno, ahora supongo que en Navidad es más grande todo, ¿no? Sí, es así toda la época del año. Todo el personal, los que están, están conmigo todo el año. Épocas más flojas, gracias a Dios, porque si no tampoco el personal podría con ello. Con unos horarios un poco anormales. De entrada, 3 de la mañana, salida, 10 de la noche, 8, 6, 4 de la tarde, depende un poco de la demanda del comensal. En cuanto entras, huele a pan, o sea, recién hecho. No sé cómo es el pan que ofrecéis, pero huele, vamos, que alimenta. Hombre, sin lugar a duda, nuestros panes, todos, 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 todos son elaborados en casa. Todos, como a esas madres, especialidades, podría hablarte de 38, me parece que fue la última vez que se hizo el recuento, y por descontado, el que no hubiese, está a tu disposición en 24 horas. Aquí continuamente está entrando gente desde primera hora de la mañana, ya sea para comprar pan, para comprar turrones, ¿no? Bueno, sí, ya sabes que siempre nos quejamos mucho los empresarios, siempre se necesita más porque somos muchos personal, pero bueno, sí, no tengo queja, de verdad. Algo muy original aquí en tu confitería es la vinatería. Yo nunca había visto una combinación así de pan con pasteles y una zona de vinos. ¿Cómo se os ocurrió esto? Pues mira, yo creo que eso es algo que descubrí que lo llevaba yo en la sangre. De muy pequeñita, mis abuelos y mi madrina tenían viñedos. Y yo, pues de verdad que no lo recordaba, pero sí, un buen día, quiero vinos, quiero vinos, quiero vinos, quiero vinos, y me metí en este mundo que es un poco, un poco no, es un mundo para descubrir continuo, es una auténtica maravilla. Aposté por ello y bueno, el pueblo respondió. O sea, ¿tú entiendes sobre vinos también? Intento, nunca entiendes bastante. ¿Y sabes asesorar que cierto vino... Yo te asesoro siempre que te pueda ayudar en lo que tú me pides. Hay gente que ya tiene un asesoramiento superior al mío, pero vamos, sin lugar a duda. Tú a veces sabes ya lo que quieres y cómo lo quieres, entonces, y el asesoramiento ya está hecho, pero sin lugar a duda, si no, el asesoramiento es lo que necesitáis. Supongo que es una buena combinación, ¿no? El vino con un dulce para llevar de regalo, una botellita de vino con unos... ¿no? El vino va más bien con los salados. Sí, va más bien con el tipo de salado. Con los dulces van más los cabas, los vinos dulces, los champán rosados, normal. Ya depende un poco. Los finos... Es que hay un mundo tan complicado que igual que dices que me gusta más... No sé, te gusta lo que te gusta. No puedes... No sé cómo expresarte. Es muy complicado. El gusto personal hay gente que dice yo empiezo con vino y termino con vino. Hay gente que empieza con cava o con champán y termina con cava o con champán. Normalmente yo ofrezco todo. Ahora mismo hay un cáter en servido y les mandé de todo, porque me apetece que beba al comensal lo que quiera. Han salido productos vuestros en la revista Woman, porque tenéis también una parte de tienda Gourmet, de productos de calidad. También salís en redes sociales, internet... No lo trabajo mucho. Ese mundo a mí me queda un poco grande. Lo lleva David, pero no nos protegamos mucho en las redes. No nos... Bueno, en la revista Woman ya es un lujo. Exactamente. Bueno, es un lujo que ellos... A ver, cuando vamos a hacer las compras o cuando tenemos nuestras reuniones, pues bueno, hay varias revistas, incluso extranjeras, en las que salimos las tiendas oficializadas en esos productos. Pero yo en las redes soy un poco corta. Muy bien. Pues, Marían, voy a ver si tus trabajadores me ofrecen un paquetín para llevar para casa hasta Navidad. Pues venga, muy bien, me alegro un montón. No vamos ahora a mirar alguna tienda, que ya sabéis que en esta época es lo que abunda, las compras navideñas. Os voy a llevar a una tienda de moda de mujeres llamada Kiss, aquí en pleno centro de Mieres. La dueña Marlén nos está esperando a ver qué me recomienda para estas Navidades. Hola Marlén, tienes una tienda espectacular. O sea, al escapar te llamé muchísimo la atención y una vez que entras y miras la ropa, es todo de calidad máxima y preciosa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Mieres? Bueno, pues aquí en Mieres llevo 27 años ya. Sí, 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 ya llevo 27 años de trabajo. ¿Y de dónde traes esta ropa tan llamativa, tan original, tan de buenas marcas? Bueno, pues tienes producto nacional con marcas como Holly Preppy, que es una gran marca de ropa y eso es producto de aquí, el fabricante es español. Y luego pues trabajo muchas marcas italianas, francesas, bueno, mucha marca italiana. También tengo Denise Rose. ¿Tú eres de las que asesora a las clientas cuando vienen a comprar o les dejas que miden, que elijan o les das consejos de esto, te sienta bien, esto mal? Bueno, en función del cliente, lo que quiera. Hay gente que viene y que le gusta mirar, pero bueno, desde luego que tengo muchísima clientela que lo que le gusta es que la asesore y que vienen, vamos, ni tocan un perchero. Soy yo la que trabaja y me ocupo pues de buscarle luz más apropiado para el momento que necesite. Sí. ¿Se podría decir que esta tienda está dirigida a las mujeres de cualquier edad? Pues sí, la verdad es que la franja que nos ocupa es muy amplia, porque desde una chavalina a lo mejor de 16, 17 años, tengo marcas como Molly Bracket que están enfocadas en ese sector de público. Y luego pues hasta la señora que quiere ir juvenil, que tengo tallas hasta la 48 y 50, pues también llegamos hasta ahí, o sea que la verdad es que sí. Pues ¿qué me recomiendas tú para estas navidades? ¿Tienes así algún look que llame la atención, que me quede bien? Bueno, pues yo soy, a mí me encanta la pedrería, entonces ese vestido que tienes ahí, yo creo que ese por ejemplo te encajaría de cine. La verdad es que es precioso, ¿eh? Esto para la noche vieja. Sí, enmarcaríamos toda la zona de la cintura para arriba del pecho y todo esto, y luego una línea muy pura, muy atubada abajo, que potencia todavía más la zona de arriba del vestido. También te digo, la chaqueta que tú llevas es súper original, súper llamativa, me encanta, creo que está bastante de moda, ¿no? Sí, estas son las chaquetas de la condesa, y ahora mismo están saliendo en todos los medios de televisión, vamos, no hay sitio donde no te aparezca siempre alguna famosa con la chaqueta de la condesa. Y tengo varios modelos, acabamos ahora de recibir todos estos modelos, se habían agotado, y entonces pues los repusimos ahora. Ahora con la época de los regalos, que estás a tope también, ¿no? Porque son regalos, la verdad, que súper bonitos para regalar. Sí, sí, sí. Tenemos unas piezas aquí muy especiales en cuanto a un regalo así un poco diferente y especial, las Mou. Sí, estas botas están de moda. Sí, 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 también. ¿Qué tienen de especial estas botas? Pues mira, lo de especial es la comodidad que tienen, son súper calientes, y luego tienen cuño interior. Bueno, tienes varios modelos, pero yo me centré más en la cuña interior, que ganas altura, a las mujeres nos gusta ser un poquito más altas, y luego pues es una cuña moderada que te resulta súper cómoda, con lo cual, vamos, es digamos una de las características que tiene. Y abriga muchísimo. Sí, y luego, claro, el diseño también cuenta, porque además el abanico, tenemos como 11 modelos diferentes de bota, tienes este, tienes este combinado con un leopardo, muchos colores, más alturas también, tenemos la de caña más alta, por ejemplo. ¡Guau! ¡Ah! ¡Vaya guapas! Son guapísimas. Sí, sí. Y estas botas las venden en pocos sitios, aquí en Asturias, ¿no? Sí, bueno, aquí en Mieres tengo la exclusiva, por supuesto, y luego en Oviedo una compañera y amiga, Yolanda, que tiene la tienda de pícara, también las tiene ella allí. O sea que además de ropa, te centras también en complementos, podemos ver que tienes sombreros, bolsitos, zapatos, ¿no? Todo para mujer. Sí, 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 sí. Vamos, lo que es a la mujer la mimamos y la tendemos, aquí sales vestida, calzada y vamos, no te falta detalle. Tenemos de todo, la verdad. Y en tema de redes sociales, internet, para que te pueda conocer un poquito más la gente. Bueno, pues tenemos el Facebook, que aparecemos como Moda Kiss en Mieres, y bueno, pues ahí vamos, como funciona todo el mundo, colgando fotos a diario, reportajes y cosinas. Pues Marlene, ¿qué te parece si me voy a probar este vestido para chuveja y me voy a probar también estas botas, que me llaman, la atención, me gustan. Ah, perfecto. Estupendo. Gracias. Vamos a ir ahora a una asesorería de aquí, de la zona. Que se acaba de abrir hace muy poquito, una asesorería que tiene unos amplios salones y una especialidad, que sea el propio Larry quien nos lo cuente. Vamos. Vamos a ir ahora a la asesorería de aquí. Hola, Larry. Hola. ¿Venía a informarme un poco del menú que tenéis para Nochevieja? Sí, tenemos un menú, bueno, que lo tenemos completo ya. Uy, está completo, no se puede cenar en Nochevieja ya. Está completo, tuvimos buena suerte para eso. Teníamos lubina salvaje, raciones de cordero, postres variados, sopa de marisco. No contábamos que Sina era tan rápido, pero bueno. Bueno, pero eso es mucha suerte, porque tener ya el menú de Nochevieja, eso es que hicisteis bien. Sí, sí, duró poco el cártel puesto. Muy bien. La sidrería Calaura es muy nueva, está todo, bueno, que se ve que es nuevo, es preciosa, estáis en una plaza muy céntrica. ¿Cuánto tiempo tenéis? Lleva seis, siete meses abierto, abrimos en mayo del año pasado. ¿Y cuál es vuestra especialidad? Tenemos el cordero a la estaca, que tiene muy buena fama, tenemos un asador bastante competente y el poder comer una ración de cordero en el centro de Mieres, está bien, está bien. No es muy normal. No es algo que haya mucho, tenemos buena demanda. En Nochevieja, aparte del menú que me comentaste, ¿organizáis algo así más de baile, hay algo más? Sí, vamos a poner música, bailoteo, lo típico, a ver cómo se porta la gente y qué vamos haciendo también, pero ya tenemos previsto algo de fiesta. ¿Y para el día a día ofrecéis menú diario, a la carta? Sí, tenemos una carta moderna, tienes el pincheo que conlleva la sidra, aparte de las patatas bravas y los calamares, pues metimos un poco más de nueva cocina y parece que funciona la cosa. ¿Con qué sidra trabajáis aquí en Calaura? Bajamos con sidra castañón y la selección de castañón también, Valdeboides. ¿Y sobre vinos también trabajáis? Sí, sí. Bueno, el dueño se entiende bastante de una vinoteca también y llevamos el tema del vino y la sidra equilibrado. Larry, las sidrerías, bueno, antiguamente siempre fueron los típicos chigres de pueblo, con serrín en el suelo y tal, que la sidra, el pozo se tiraba directamente en el suelo sin molestar. Ahora ya las sidrerías son locales súper modernos, está prohibido tirar ese pozo de sidra en el suelo. ¿Tú de qué eres más? ¿De qué tipo de sidrería? Bueno, hay que adaptarse al tiempo también, ese olor a chigre de cuando entrabas antes y tal, parece que tiene que cambiar un poco, ¿no? Con los tiempos, bueno, vamos para adelante, pues la hora que ir con ello. ¿Todo el tipo de comida que hacéis es casero? Sí, sí, cocina casero, buscar calidad y un buen servicio, que la gente marche contenta. Y además del cordero de la estaca, ¿qué más me puedes recomendar de aquí? Bueno, pues tenemos una parrilla bastante buena, lo que son las costillas, la lubina salvaje, las andaricas, todo la carta, vamos. O sea, marisco, ¿no? Sí, sí, tenemos marisco, nos tiramos más para el fin de semana, pero bueno. ¿Y en cuanto a los postres? Pues tres, te hacemos las tartas nosotros mismos, tarta de tres chocolates, tarta de la abuela, de frutos rojos y son caseras. ¿En cuanto a redes sociales, internet, también tenéis? Sí, sí, tenemos la página de Calaura, le ponemos el menú todos los días por la mañana y funciona, funciona. Pues nada, aquí las plazas están a tope para Nochevieja, no se puede reservar mesa, pero tenéis que venir a partir del año nuevo entonces, ¿no? Exacto, aquí estaremos, en Calaura. En Calaura. Si te parece, brindamos con un culín de sida. Bien. Pues justo me he encontrado aquí en la astilería con Laura, que es la que da el nombre a la astilería. Laura, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es que lleva tu nombre esta astilería? Pues porque lo abrió mi padre, entonces puso mi nombre. Jolín, estaba hablando yo con Larry y me comenta que en Nochevieja ya estáis a tope, que no se puede reservar plaza, eso es buenísimo, ¿no? Sí, sí, ya nos llamaron para intentar reservar más y ya es imposible. Jolín, pues te sigo deseando toda la suerte aquí en la astilería. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, entonces ustedes que son clientes desde que abrió la astilería. Sí, sí, sí. ¿Qué comen aquí? Bueno, común es lo que pediamos, pero generalmente cordero se la astaca. Ah, porque el cordero a la astaca aquí es muy famoso. Muy famoso, muy famoso. Y de una astilería nos vamos a otra, porque si hay algo en Mieres, además del frío, es su buena gastronomía y sus menús. Os voy a llevar a conocer la astilería Barolaya. Allí su dueño, José Francisco, nos está esperando a ver qué nos ofrece. Fran, aquí en pleno Mieres. Es una astilería de toda la vida. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevamos nueve años ya. Hizo ahora en noviembre de este año, 2015, que estamos aquí trabajando. ¿Siempre te gustó el tema de las astilerías? Sí, la verdad que sí. Ya en casa hacíamos sida también, mi padre, cuando éramos nenos y eso. Y la verdad que el ambiente de astilería es muy guapo, me gustaba mucho de siempre. Barolaya es una astilería como típica, un poco así de las antiguas, que ya no se puede llevar, porque ya el tema del serrín en el suelo, escancear y tirar la sidra, eso ya no se puede hacer. Pero bueno, ya cuando entras huele a sidrería de chigre típico de toda la vida, ¿no? ¿Es lo que te gusta a ti? Hombre, sí. Está claro que las leyes cambian cada poco y hay que respetar lo que manden las nueve normativas. Pero que no quite lo que lleve, lo que tú dices. El ambiente cordial de la sidrería, el echar la sidra siempre, sean comedor, sean barras, oye, lo guapo que podemos tener, ¿no? ¿Con qué sidra trabajáis? Ahora tenemos aquí a Castañón, sidra Castañón. ¿Y qué cocina ofrecéis en Barolaya? Tenemos pues lo que es lo mismo, una típica cocina asturiana, tienes tapeo, tienes pescaos, tienes carnes en platos individuales para escoger, o mariscos, o parrillajes, o sea, que la línea, cada uno, cada cliente puede decidir en su momento lo que puede, convence. ¿Hay menú diario? Sí, menú diario y festivo siempre, menú especiales, eso siempre. ¿Y para estas fechas hacéis algo especial? ¿Para Nochevieja, por ejemplo, tenéis algún menú preparado? Sí, hacemos una cena de Nochevieja, con reservas por supuesto, y eso es un menú pues típico navideño, acabando hasta por la mañana con chocolate y sopes de ajo, con el que quiera aguantar, claro. ¿Y qué ponéis en el menú de Nochevieja? Pues tenemos de entrada una crema de nécoras, tenemos una alubina alcava al horno, tenemos lechazo castellano, y por supuesto pues bebida, licores y postres navideños, todo. ¿Qué tipo de carne o pescado es lo más solicitado aquí en el Barolalla? En plan de carnes quizás el entrecou, entrecou son pieces muy riques y hacense a la plancha, normalmente troceado para compartir, y por eso date mucho juego para una pareja o eso que pueda comer un poco de carne compartida. ¿Y en cuanto a pescado? En pescado quizás el piscín, quizás un poquín más bien marisco, hacen plan de cazueles, de piscín amariscado, cosas de esas. ¿Y de postres qué tienes? Hombre, postres, no pueden faltar la tarta a la abuela, frisuelos, rellenos, todo postres caseros por supuesto, arroz con leche, flan, lo mismo, un plan de cocina asturiana, lo que sea, cualquier cosa. Aquí es lo típico que viene siempre la misma gente de la zona, o los fines de semana viene gente más diferente, ¿cómo va el ambiente aquí en Mieres? Hombre, en Mieres la verdad que tenemos un ambiente de sidra muy guapo, la gente en las cuenques somos muy de sidra, a diario se mueve prácticamente la misma gente del pueblo, pero el fin de semana por supuesto que viene gente esa de Pola, de Moreda, incluso de la otra cuenca, de Langreo, la gente muevese mucho de un lado a otro. ¿Os siguen quedando mesinas libres para Nochevieja? No, la verdad que no. ¡Ah, tampoco! Lo tengo todo completo. Venimos de otra serie en que también está a tope, o sea, eso es muy bueno. Hombre, yo creo que sí, que es bueno que por lo menos la cosa esté funcionando y ya tengamos todo reservado y completo. Claro, ¿cómo se consigue después de nueve años que Nochevieja esté a tope ya una semana antes? O sea, ya es por el trato también supongo, aparte de la calidad de la comida. ¿Qué ofreces tú a los clientes para que quieran volver siempre? Hombre, yo ante todo, lo que te digo, una actitud cordial, un ambiente sidraero, jovial, y no hay más, no hay más secreto tampoco, tratar lo mejor que puedes a la gente. ¿Abrís todos los días? Los lunes, los lunes normalmente descansamos, o sea, un festivo. ¿Tenéis página web, redes sociales, algo así, para la gente que aún no os conoce? Hombre, casi te has obligado a tener un poquitín ahora, ¿no? No yo que sea muy amigo yo de esas cosas, pero bueno, tienes que estar al día también en ello. ¿Has puesto aquí un jamón que tiene una pinta que, vamos, qué jamón es, quién lo corta? Cortar siempre lo corto yo o, bueno, Jesús es nuestro camarero. Basta que vinierais vosotros, pues bueno, cortete un joselito que traje ahí a modo de capricho para degustar un poquitín a los clientes, o sea, que espero que os guste. Joselito, ni más ni menos. ¿Siempre trabajas con Joselito o es una excepción hoy, como has dicho, con qué jamones trabajas? Normalmente, pues hombre, siempre trabajo el jamón a corte de cinco jotas, bellota a bellota, pero estoy diciendo, fue un capricho a nivel personal para, por lo menos los clientes, que este año puedan probar un Joselito. Invita a tú mismo a la gente a venir aquí a conocerte, a El Barolaya, en Mieres. Bueno, pues estáis todos invitados, por supuesto, y vosotros, por supuesto, cuando queráis. Podéis venir a Mieres y a visitar El Barolaya cuando queráis. Frank, ¿qué te parece? ¿Si sirves unos culinos y brindamos para acabar? Y me quedo a probar el jamón Joselito, claro. Por supuesto. ¡Qué bueno estaba todo en estas sidrerías! Ahora ya, todos los que sois de Mieres, ya sabéis, más planes para hacer estas Navidades y en Nochevieja. Podéis venir a probar y degustar los menús a las sidrerías Calaura y Barolaya, a compraros un conjunto de ropa súper bonito para estas fechas o un regalo para Navidad, a la tienda de moda de mujer Kiss. Y, como no, unos dulces navideños y turrones en la famosa confitería Marían y su pan. Si queréis ver todos nuestros programas de Cómo te lo cuento a la carta, sabéis que están todos en la web www.masquetele.es y en nuestro Facebook de Más que Tele. Ya sabéis que os espero mañana a la misma hora, aquí en Cómo te lo cuento. ¡Hasta mañana!